¿Cómo emprender en el mundo de la música? Hoy en Negocios en tu Mundo te lo contamos con Alejo Pes. Alejo, bienvenido a Negocios en tu Mundo y cuéntanos, ¿qué es esto de emprender? Jessica, muchas gracias. Bueno, emprender en la música es un tema bien interesante, es un negocio, es hacer una empresa, pero lo bonito es, yo lo siento que es como hacer una empresa como mágica, porque es ir a cumplir un sueño que a veces muchas personas que pensamos que es imposible, pero no, es una empresa como cualquier otra, si se sabe hacer y si crees en vos, pasa. ¿Y cómo llega Alejo Pes al mundo de la música? Bueno, Jessica, Alejo Pes llega al mundo de la música como consecuencia de un clic que tuve que hacer en mi vida cuando hice una evaluación de, bueno, qué había hecho, qué quería y qué me faltaba. Y había hecho una carrera profesional, exitosa, yo soy químico farmacéutico, pero también quería hacer música, entonces, como cuando devalué y dije, bueno, ¿qué me falta? Falta hacer música y soy un hombre muy decidido, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, pero si lo vamos a hacer, vamos a hacerla con toda, entonces aislé un poquito como lo que venía haciendo como químico farmacéutico y me metí de lleno a la industria musical, a mi empresa que es Alejo Pes. Alejo, contémosle un poco a nuestros televidentes de negocios en tu mundo, ¿cómo se mueve el mercado de la música pop? Bueno, hacer música no solo en Colombia, sino en el mundo es un negocio como cualquier otro. Estamos en un muy buen momento, sobre todo los colombianos a nivel mundial, porque estamos de moda y yo no lo encasillaría solo en el pop, porque si tú ves, ahorita los artistas estamos haciendo muchas fusiones, la mayoría de los artistas no nos encasillamos solo como en un género, si bien mi género base es el pop, entonces hay canciones que podemos fusionar con reggaetón, con rock, con, no sé, tengo incluso fusiones con bossa nova, con salsa, entonces más que el pop, yo creo que es la música en general, yo creo que lo importante es que si quieres hacer un proyecto profesional, lo veas como una empresa, o sea, un proyecto musical, más allá de un sueño y que es súper bacano que la gente te escuche, cante tus canciones, hay que hacerlo organizado, esto es una empresa, entonces es súper importante tener claro qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres transmitir, sea pop, sea reggaetón, sea rock, sea salsa, creo que hay público para todo, la música es como los colores, entonces yo creería que la pregunta, o más bien la respuesta aplica a todo, es tener súper claro cuál es el público objetivo, que hasta dónde quieres llegar, porque de acuerdo a las metas que tú tengas, así mismo tiene que ser la planeación. Alejo, yo quiero que le contemos a los televidentes en qué te inspiraste para hacer este álbum. Puertas Abiertas es el resultado de mis momentos más intensos, aquí hay canciones que nacieron profundamente, triste, despechado, llorando, o muy contento, muy enamorado, mi inspiración son esos momentos intensos de la vida, y Puertas Abiertas es como una montaña rusa de emociones, hay canciones que te elevan y te ponen súper contento, y otras canciones que como que te dan ganas de llorar. Yo creo que lo bacano de hacer música, independiente de que sea un negocio, lo que sea, es que puedes llegar a muchas personas con lo mismo que has sentido, estoy seguro que no soy la única persona que se ha enamorado y le han roto el corazón, entonces las personas se podrán identificar con esto, porque nació sin darme cuenta, simplemente con las experiencias cotidianas de mi vida, a veces voy en un viaje o estoy en mi casa y recuerdo algo, y se me ocurre la letra y comienzo a escribirla, y simplemente es así, se deja fluir, pero más que cómo nace, yo creo que fue el recopilar los momentos de mi vida más inspiradores, creo que así es como nace este álbum. Alejo, ¿y qué canción no debemos dejar de escuchar en este álbum? Uy, Jessica, pregunta muy difícil. Bueno, hay una canción en particular que es de las últimas que escribí en el álbum, que se llama Nos Dejamos Ir. Uy, Nos Dejamos Ir es una canción de una experiencia personal, tuve una relación bien bonita y nos dejamos ir en algún momento, y no por un disgusto o alguna mala situación, sino que nuestras vidas tomaron caminos opuestos. Te digo que fue un momento de duelo largo, doloroso, pero cuando yo estaba en ese duelo y yo miraba hacia atrás, yo decía, qué relación tan bonita, vale la pena este dolor, o sea, me lo aguanto, no me importa que me sienta así, porque valió la pena. Entonces, ahí en ese momento escribí y Nos Dejamos Ir. Y aparte que hicimos un video muy emotivo, que si ustedes visitan mi canal en YouTube, van a encontrar un video de Nos Dejamos Ir, un poco trágico, pero es muy emotivo, es bien lindo. Lo hicimos en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali, en el municipio de Ginebra, en Valle del Cauca. Entonces, tiene unas locaciones muy bonitas, cuenta una historia que puede ser totalmente real. Todos hemos perdido personas, sea porque se hayan alejado de nuestras vidas o porque ya no estén en este mundo. Y la canción invita a que, bueno, independiente de lo que haya pasado y que te duele, que tengas el corazón partido, te quedes con las cosas bonitas de lo que fue. Los seres humanos tenemos que vivir con lo bello que hemos vivido y a partir de eso construir hacia adelante. Y de eso habla Nos Dejamos Ir y es la canción número 12 del álbum. Todas son recomendadísimas, pero esa canción tiene como esa edad. Eso es lo especial. Alejo, y qué rico que le contemos a todos nuestros televidentes en negocios en tu mundo, cómo te pueden seguir, dónde pueden encontrar esta producción. En todas mis redes sociales aparezco como Alejo Pes, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahorita ya en Snapchat y www.alejopes.com. Tenemos un link en la página donde tú puedes ordenar el álbum, te llega a tu casa, ese envío nacional en Colombia, en las discotiendas, en físico también puedes encontrar el álbum o en todas las plataformas digitales, absolutamente todas, Deezer, Spotify, iTunes, bueno, en todas las plataformas puedes encontrarlo, lo pueden comprar, lo pueden descargar, es súper fácil, o simplemente en Google escriban a Alejo Pes y ahí van a encontrar todo. Él es Alejo Pes, estuvo con nosotros en Negocios en tu Mundo. Gracias Alejo por estar con nosotros una vez más. Jessica, gracias por la invitación a Negocios en TM y a todos los televidentes que nos están viendo. Un saludo de corazón, gracias por la acogida y los invito a que sigan a Alejo Pes en sus redes sociales. Se enamoren, se desenamoren, se entusen y se desentusen con mi música. Nos vemos, gracias.